El llanto que brotan tus ojos y el que gime tu corazón Tus pasos que se sienten cansados y sientes que no tienes valor Si alguien se acerca y te dice que tu no mereces vivir Que no eres digno de nadie, que no vale la pena existir Hoy quiero decirte que tu fuiste comprado a precio de sangre Jesús pagó por ti allá en la cruz, un precio que no ha pagado nadie Hoy quiero decirte que tu fuiste comprado a precio de sangre Jesús pagó por ti allá en la cruz, un precio que no ha pagado nadie Si el mundo te ha dado golpes duros y sientes que derrotado estás Jesús dijo yo he vencido el mundo, por tanto en el tu debes confiar Si en el mundo no tienes amigo, en el que tu puedas confiar Hoy quiero decirte que tu fuiste comprado a precio de sangre Jesús pagó por ti allá en la cruz, un precio que no ha pagado nadie Hoy quiero decirte que tu fuiste comprado a precio de sangre Jesús pagó por ti allá en la cruz, un precio que no ha pagado nadie